Yo creo que sí, hicimos un buen desgaste, tuvimos algunas situaciones que no pudimos convertir y bueno, creo que ellos tuvieron situaciones con puros errores nuestros que convertimos que hay que corregir eso para lo que viene del campeonato, ¿no? Bueno, ¿qué le espera al equipo en esta oportunidad después de este tropiezo que se tuvo que añacuyó? No, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, tratando de mejorar creo que hoy hay muchas cosas que no podemos volver a repetir porque creo que así no se puede jugar internacionalmente así que bueno, como te dije, hay que trabajar y mejorar para jugar Libertadores, ¿no? Muchas gracias Gracias